Soy Juan Carlos Ramírez Villalpando, director de operaciones de RENTOC y el control de plagas. Nosotros usamos y recomendamos Linkaform. Nosotros somos una empresa de control de plagas. Básicamente nuestro servicio es atención al cliente. Nuestra cobertura geográfica es de nivel mundial. A nivel región, lo que es país, estamos desde Tijuana hasta Cancún. Abarcamos todos los estados de la república. Pues debido al crecimiento que tenemos, necesitamos tener la información actual, tenerla disponible para poder atender a todos los clientes que están favoreciéndonos con su preferencia. En campo hacemos muchas evaluaciones y hay que sacar fotos, hay que tomar muchas notas, hay que firmar, hay que buscar al cliente. Administrar muchos papeles, llevar mucha información y se te perdía. Hoy con Linkaform tenemos mucha forma de poder tener en este momento lo que nosotros necesitamos. Lo utilizamos con diferentes formatos, desde auditorías a nuestro propio personal, como auditorías a nuestros clientes también. Yo creo que en otras opciones que teníamos son cuadradas. Y Linkaform entendió nuestras necesidades y las ejecutó para que sea hecho a nuestra medida, a nuestras necesidades y a nuestros resultados. Incluso cuando hay necesidad de alguna asesoría, nos la brindan inmediatamente. Es una atención muy buena. A mí me ha ayudado mucho en la calidad con mis clientes. Voy con un cliente, les hago una presentación de resultados y entre ellos les muestro cuántas visitas hicimos con ellos y con fotografías. A ellos les parece excelente ver una fotografía de alguna trampa que a lo mejor están siempre obstruyendo. No pueden saber de qué departamento es y lo hago nada más en un documento. ¿Esto a qué nos ayuda? A darle una solución rápida al cliente, entregar un reporte en un menor tiempo, un reporte que pasa por menos manos, un reporte muy gráfico, un reporte muy específico. Tenemos acceso a la información de manera muy interesante porque tengo que subir toda la información a nuestra matriz que está en Londres. Entonces eso nos permite hacerlo de manera en tiempo y forma. El Incaform nos ha dado muy buenos desempeños. Tenemos una excelente plataforma, muy amigable. Es una herramienta que les va a ayudar 100% en cualquier proceso que quieran implementar o que ya esté implementado, les va a ahorrar mucho tiempo y a ser más eficientes, más productivos. Sin duda yo mi recomendación sería a cualquier persona que quisiera utilizar esta aplicación o este servicio es que lo prueben, que lo usen. Sin duda al estarlo usando se van a dar cuenta de los grandes beneficios que nos otorga este servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!